¿Puedo preparar? ¿Puedo preparar? Ah, tiene una cosa que pasa con él La de las emergencias... No, güey, también se llama... Se llama emergencia Es la que revive de los esfuerzos Ah, es la que... Tengo mí ¿A ver si me veo yo? ¿Ya? ¿Qué tal, qué tal, amigos? Estamos aquí desde El mal llamado Conti, pero el Conti Aquí estamos en el Conti, y sí Hay muchísima gente todavía por ahí Vamos a ver, hay mucha gente Por ahí todavía, este, farmeando Y estamos en las últimas En las últimas En la última ronda Exactamente en la última ronda Y ya terminó la última ronda Y nos encontramos con Yair Tadeo Uno de los jugadores más, pero más exitosos Que tenemos allá en León, Guanajuato Y que también es uno de los que más farmea A nivel de todo México ¿Qué tal te fue, mi Tadeo? ¿Qué tal te fue en este evento? En este evento, que... Que, que... Pues, está pesadito, está pesadito ¿Qué tal te fue? Pues... Ahorita en el primer día Pues está... Está medio cansado Jugar ocho rondas, pues Eh... Y... Bueno, ya estoy saliendo de la última ronda Y logré, pues, clasificarme Lo que es el segundo día Eh... Quedé con récord de 6-2 Solamente perdí contra Despia Este... Pero, pues, en general El evento tiene mucho nivel Hay muchos jugadores que... Son muy buenos Y, pues, la verdad Ha sido un evento muy... Muy bueno A mí me ha gustado demasiado Solamente esas dos rondas Como que... Pues, ahí falló un poco el deck Pero... Pues, de ahí en más Vamos a seguir jugando el siguiente día Mi Tadeo ¿Qué tantos... Qué tantos, este... Decks diferentes vistes en este evento? ¿O viste los mismos decks? Como en otros eventos Que siempre es un deck El dominante En este... En este evento Miraste algunos decks Que si son... Eh... Que si hay variedad de decks O... Miraste siempre uno dominante Pues... El Despia sigue O sea, el Despia como tal Si sigue igual Swordsoul también hay mucha representación Este... Yo creo que... Uno de los decks que... Ha salido como que a reducir un poco más Este... Hoy en día es el... El Punk con el... Motor Brave Bueno, hay diferentes... Hay muchas personas que lo juegan de distinta manera Pero yo... Yo he visto más que lo juegan con el Brave Token Y... Con... Y pues el motor Punk, ¿no? Este... Yo creo que ha sido un deck como que... Revelación para este torneo Porque pues... Yo creo que muchas personas no se esperaban que este... Este deck estuviera... Pues tan presente, ¿no? En el evento Claro... No esperaban que estuviera tan presente De hecho... Estaban esperando que el Despia siguiera... Rompiendo madres Pero entonces... Eh... Si está el Despia siguiendo rompiendo madres Sigue el Swordsoul muy fuerte Los... Pero pues... Lo ideal sería ganar las dos rondas que siguen Las dos rondas que siguen... Las dos rondas que siguen... Pues sí... Todos queremos... Seguir avanzando... Seguir ganando... Pero... Entre más avanzas... Más complicado se vuelve... ¿Qué deck esperas encontrar en esas dos rondas? Pues... Yo creo que podría encontrar... Mirror Match... De Swordsoul... O... O pues... Despia... También he visto... Varios Floundaries... De hecho... Esta ronda me tocó jugar contra Salaman Grid... Pero... Creo que no es tan fuerte... Creo que... Si le lleva mucha ventaja al Despia y el Swordsoul... Mmm... El Therion Punk... También yo creo que... Podría verlo... Pero yo creo más... Lo vería un poco más... Y paso al top, ¿no? Yo creo que no... No me va a tocar mañana... Pero pues... Igual... Todo puede pasar... Gracias... Gracias mi Yair Tadeo... Esperemos que tengas mucho éxito el día de mañana... Y que sigas avanzando hasta llegar a la final... Esperamos verte... Verte triunfar... Muchas gracias Yair Tadeo por esta pequeña entrevista... Muchas gracias Crazy... Nos vemos mañana... Sale... Ahí está... Ahí está el Yair Tadeo... Que es uno... Uno de los jugadores muy muy buenos... Y que sí... Es muy también... Muy muy bueno... También tenemos con nosotros al... Al Goldo... El Goldo que también le fue... Vamos a ver qué tal le fue al Goldo... El día de hoy... El Goldo... ¿Qué tal te fue mi Goldo el día de hoy? Nos fue... Pues nos fue bien... O sea... Dentro de lo esperado no... No esperábamos ganar tanto con el deck... Pero se hizo su jale... De hecho ahorita en las primeras mesas... También vi salamandras... Este... Traía salamandra hoy... Vi muchos salamandras también en primeras mesas... Entonces espero que en el top haya varios... Creo que es un buen deck... Creo que me faltó un poquito de side deck... Y de la estructura unas cosillas... Pero igual... Ya tenía el pase... Y vine también por eso... Lo que vi es que los Despia... No... Está roto tío... Los Despia... Los Despia siguen muy rotos... Siguen muy rotos... Y... Ya estuvo trancas... Ahorita ya vámonos a dormir... Porque mañana a los Chants... A los Side Events... Mañana vas a seguir farmeando los Side Events... Que están muy buenos los Side Events... Están muy buenos... Sí, hay que intentarlo... Los premios son muy buenos... Los premios son muy buenos... Muy recomendable para los que ya no... Ya no charchan... Los que chingamos a nuestra madre... Muchas gracias Gordo por estar con nosotros... Ahí está el Gordo... También tenemos con nosotros al buen Coxy Sosas... Que nos visita desde... Desde la hermosa ciudad de Saltillo... Hola... ¿Qué onda mi Coxy Sosa? ¿Cómo estás? Bien, muy feliz... Muy feliz... ¿Qué tal te fue en este evento? Muy bien... Pero... Lamentablemente no pude llegar a la ronda 1... Y la perdí... Desgraciadamente... Pero... Quedé 5-2-1... Y creo que con eso pasó día 2... Cinco... Cinco ganadas... Dos empatadas... Una... Dos pérdidas... Una empatada... Así es... Yo creo que si la alcanzas a chispar... Ese... Ese punto de empate... Te alcanza a dar un rascón hacia arriba... Lo cual es muy importante... ¿Qué DEC terminases jugando? Salamangrey, DPE... Salamangrey, DPE... Ese pinche Ricardo Milos... Violentando a muchos niños... ¿A cuántos violentases con el Ricardo Milos? Uhhh... A demasiados... Yo creo que unos 4... Es que traigo el motor con... Flame Bufferlo... Con el HitZoo... Y con eso robo demasiado... Es muy acelerado... Ese DEC... Se hace muy... Muy... Muy rápido... Muy violento... ¿Qué DECs te ganaron? Me ganó... Un... Swordsoul... Nada más... Porque la otra ronda la perdí... ¿La perdiste solo? Ajá... No supe... Por... La perdiste por llegar tarde... Un Swordsoul... Estos DECs son muy violentos... El Swordsoul... El Despia... Es muy violento... Los Flunder East... Los Punk... ¿Qué opinas de este tipo de DECs? Está muy bueno... Pero como ahorita dijo el Jair... La sorpresa ahorita es el... Punk... El Punk... Brave Token... Que está demasiado cerdo... Lo he visto en mesas así... Junto a mí... Te dejan un campo muy impasable... Muy roto... Para el día de mañana... ¿Qué esperas encontrarte? Te faltan dos duelos... ¿Qué DECs esperas encontrarte en esos dos duelos? Despia... Despia o ese de Punk... Porque no me topé... Ni un Despia... Ni un Punk... Y tengo... Casi... Nueve cartas para esos DECs... Que son... La mayor... Es como una TEC que traigo... Así que... Pues te ha ido muy bien... Esperemos que el día de mañana... Llegues... Llegues muy lejos... Y tengas más victorias... Muchas gracias... Mi Cox y Sosa... Por estar con nosotros... Muchas gracias por compartirnos... Tu experiencia... Ahí nos vemos... Saludos a la Raza de Saltillo... Ahí está... También con nosotros está... El... El Max... El Max... Baby Face... Baby Face... ¿Qué tal Max? ¿Cómo estás? Este... Eh... Me enteré que vas muy bien... Ah... Iba... ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue la última rota? Eso no lo supe... ¿La última? No... La última la gané... Pero ya... 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 Con tres pérdidas... Ya estaban dropeando... La mayoría... Yo también... Ya iba a dropear... Por las tres pérdidas... Es que... Ya no alcanzas el corte... Y... Ya... Ya... La última la gané... Pero la penúltima... Esta fue la que me dio el cuello... Porque si... Fue un Eldridge Control... Con... Turbo... Turbo... Costo de vida... Turbo Jotman... Entonces cualquier cosa que hacía... Me hacía la trampa... La Counter Eldridge... O una Jotman... O una Warning... Y... Fue el juego... No... Estuvo... El nivel de... Hoy de este torneo estuvo muy elevado... Siento que... Si no ibas... Con el Side Deck indicado... Con... El conocimiento de los Decks... Si... Si iba a estar pesado... Poder pasarte la mayoría... Tenías que saber jugar hoy... Con todo... Eh... Jugaste con un Despia completo... Si... Jugaste con un Despia completísimo... El Despia es uno de los Decks más pesados de este evento... ¿Cuántos Despias encontraste en el camino? Mirror Match... Mirror Match... Este... Nomás tuve uno... Entonces... Ese... Ese... Ese lo di... Pues prácticamente ganado... Nada más que fue por tiempo... Este... Me ganó por tiempo... Me hizo... Me hizo... Me pegó... Y luego me dio juego... Y se acabó el tiempo cuando ya le iba a ganar... Entonces... Si... Pero Mirror Match... Nomás tuve uno... Muy complicado... Los Mirror Match son muy complicados... El que roba la Super Poli tiene mucha ventaja... Pero... Si sabes jugar alrededor de ella... Si... Creo que si puedes pasarla... Gracias mi Max... Esperemos que... Ya no alcanzas... Me dices... Dices que ya no sientes que ya no vas a alcanzar para el día de mañana... Bueno... Esperemos que el día de mañana te vayas a los Aideven... Que están muy buenos... Que están muy buenos... Vamos a ver que tal le fue al Furro... Porque el Furro iba muy bien... Pero vamos a ver que tal... Le fue... Que tal te fue a mi Furro... Como te fue... No... Me violentaron vilmente... Gané 4 y perdí 4... Le dieron lo que le gusta... No... Háblale a jugadores para que vengan... Háblale a jugadores buenos para que vengan... No... Pues yo perdí contra un Dinosaurio... Dos Swordsoul... Y un Invoque Deldish... En la mayoría de todos me quebraron con el Token Collector... No pude... No pude hacer nada... Y pues... Le gané a... A un Albas... Un Destiny... Y la otra vez no me acuerdo que le gané... Pero... Fueron muy sencillos los demás... Ah... Otra ganó un Sky Striker... No me hizo nada ese... Si está... La verdad... Estaba complicado el evento... El evento tiene mucho nivel... Y si está muy difícil ganar... De hecho... Este... El campeón... Del Continental pasado... Este Ovalle... Me decía que... Ya había perdido varias... Y que ya no sentía que iba a pasar... Entonces... Ahorita... Ahorita checamos... Y vamos a ver que tal le fue al final... A ver si lo encontramos para poderle hablar... Es... El evento es muy pesado... La verdad si es muy pesado... Son muchas horas de... Estamos desde las 9 de la mañana... Y que horas son... Y darte cuantas horas tenemos aquí... Farmeando... Llevamos casi 10 horas... 10 horas... 10 horas aquí en el evento... Está muy pesado... La verdad... Eh... Después de 10 horas... ¿Qué has comido mi Furro? Yo... Un poquito de fruta... Un poquito de fruta... Los Furros casi no comen... Los Furros casi no comen... Más fruta... Más que puro yogur... Más que puro yogur... Más que puro yogur... Yo no como yogur... No me gusta... Gracias mi Furro... Gracias mi Furro... Por tu gran experiencia... Muchas gracias... Nos vemos... Estuvo bien chido de hecho... Estuvo muy chido... ¿Cómo te llamas mijo? Fernando... Todos me dicen Fercho... El Fercho... Fercho... ¿Qué jugaste el día de hoy? Flonder... Flonderiz... Ese Flonderiz... ¿Cómo ha violentado a gente? ¿Cómo te fue el día de hoy? Empecé bien... Sí... Pues ahorita terminé X3... Espero... Espero pasar a día 2... De puro churro... Con 3 derrotas... Es muy difícil lograrlo... Sí... La verdad... Sí... Es que está diciendo que... 128... Los que llegaran con 16 puntos mínimo... Entonces sí lo veo algo... Muy complicado... Pero no pierdo la esperanza... ¿Qué decks ves aquí... Fuertes... Fuertes para ganar el evento? Sword Soul... Definitivamente... Es el match... Es un match demasiado... Pesado para cualquier deck... Es un match que puede ir primero sin problemas... Y segundo sin problemas... No... No le duele para nada al Sword Soul... Empezar... Ganar... Ganar los dados... Y aparte... Tiene muy buenas salidas... Para cualquier campo que le dejes... Definitivamente sí... Con la gran cantidad de cartas que llegan a tener... Pueden ir primero... Dejar sus negaciones... Y si van segundo... Pueden jugar con los Tenjis... Quitarse cartas del oponente... Empezar a romper campos... Y ya... Inclusive puedes ir con un OTK... O por lo menos si vas a un OTK... Dejan su propio control... Y está muy difícil pasarse eso... Bueno... Ya si... Si llegas a pasar el día de mañana... ¿Qué decks esperas encontrarte para mañana? Pues... Lo más convencional... Sword Soul... Bueno... Sí... Sword Soul... Plunder East... Branded... Despia... Y... Bueno... Muchas variantes con Terion... Y RIP Token... No... Está muy bien... La verdad... ¿Qué tal te pareció este gran evento? ¿Te gustó el evento? ¿La organización? ¿Qué opinas de todo este evento? La verdad... El evento estuvo muy bien... Es increíble que haya vuelto a ver un Continental... Después de... Que el último que se jugó fue hace tres años... Sí, exacto... Así es... Así es... Después de hace tres años... 2019... No tenemos evento... Y apenas hay un nuevo evento... Y está genial... Hubo... No hubo los jugadores que quisiéramos ver... Que el último fueron 2000... Algo así... Y este... En esta ocasión fueron 770... Pero... El evento está muy bien organizado... Muy bien... Centrado... Esperemos verte el día de mañana... Para que mañana puedas venir también a jugar... Muchas gracias por estar con nosotros Fercho... Muchas gracias... Fue un... Un gran... Un gran ayuda para todos nosotros... Compartir tu experiencia... Muchas gracias Fercho... Un saludo que quieras mandarle a la banda que te está viendo... A mi amigo Arenas... Que de nuevo no vino hoy... Y que se bañe... Que se bañe... Un folio para él... Un folio... Gracias mi Fercho... Muchas gracias... Sí... La verdad... Ha sido complicadísimo todo esto... Ya se está terminando el evento... Tío... ¿Cómo te llamas mijo? Jonathan... Jonathan... ¿Jugaste el evento Jonathan? Sí... ¿Qué tal te fue en el evento? Eh... Hasta que jugué... Iba... 2-2... Ya el tercero... Bueno... El quinta ronda... Perdí ya... Y me di por vencido... Eh... Fue un evento muy duro... Muy difícil... Sí... Entonces eran jugadores pros... No eran... Pues no había chatos... En pocas palabras... No había chatos... Sí... No había chatos... Era puro jugador bueno... ¿Qué dex te enfrentaste? Un... Despia... En la primera ronda... Me ganó... Luego... Uno que no sé qué jugó... Porque robó pura Huntrapp... Y... Pues... Le di la vuelta... Dos Salaman Grey... Muchos Salaman Grey... Y está muy fuerte Salaman Grey... Ya... Y un Svorsor... Un Svorsor... Que también está muy fuerte... Sí... ¿Tú qué dex estabas jugando? Estaba jugando un Eldridge... Este... De Dogmática Branded... Esa combinación es buena... Sí... Es buena... Bien... Pero no alcanzaste a pasar porque el evento está demasiado pesado... Sí... La calidad de los jugadores es muy buena... Es muy buena... Demasiado buena... ¿Y la organización del evento qué te pareció? Muy bien... La verdad estuvo muy bien... Este... Creo que faltaba un poco de espacio... Porque luego estabas como todo así muy apretado... Sí... Pero bueno... En lo que cabe estuvo perfecto... Pues también no nos podemos quejar... Todo fue gratis en teoría... La entrada fue gratis... Entonces muy bien... De hecho ayer vine a jugar el Last Chance... Y me... Me gané mi pase ayer... Te ganaste tu pase ayer... Ah... Qué buena suerte... Qué buena suerte... Excelente... Gracias... Muchas gracias por estar con nosotros... Un... Un saludito para todos... Un saludo para Daniel y Arturo de Tesla... De Tesla... Sale... Gracias... Mucha suerte... Salud... Nos vemos... La verdad... Como les comento... El evento está muy bien... Le fallé... Me madreó una mina... Lo siento... Le he fallado... A ver... Qué pasó mijo... No... La última ya... La tercera para ya no pasar... Me terminó ganando un deck... Escais Tracker con mina güey... Ya... Fue muy difícil estar jugando con el Eldritch... Pero... Ya en un juego literalmente me activó las tres... Las tres minas... Una la buscó con la... Con Terraforming... Otra la tenía en mano... Y la tercera la activó con Desize... Demise... Y pues no puede con las tres minas... Lo siento... Le he fallado... Las tres minas... Son... Están rotísimas las minas... En cualquier... En cualquier momento que te activen mina... Tú jugando Eldritch con Zombies... Tú todo el farmeo que estabas haciendo... La mina te rompe las bolas... Me partió completamente las bolas... Y más que... Una que ya me la podía quitar más fácilmente... Me hizo el Twin Twister a la conquistador... Y pues ya no se pudo jugar... Es lamentable... Pero sí... Así es... ¿Cómo terminaste ese evento? Al final jugué... Solamente alcanza... Jugué las cinco rondas... Porque... Perdí las tres... Contra el... El Sky Mina... Jugué dos Sports All... Que me ganó... Porque lo sentí muy fuerte... El empezaron ellos... Y... Donde no empezaron... Me aventaron el plumero... O... La Lightning Storm... Hicieron juego... No... Si está complicadísimo... Si está complicadísimo... Que... Que tal viste la calidad de los jugadores... Contra los que te enfrentabas... Eran los jugadores clásicos... Que... Que si les faltaban manos... Si tenían manos... Tenían manos... No briquearon... Se nota que... Si estaba el filtro del pase... Porque... A diferencia de otros eventos... Como regionales... O YCS... Sientes las dos... Tres primeras rondas regaladas... Que te... Casi siempre te toca contra alguien... Que no sabe del todo jugar... O... Algo más sencillo... Por la probabilidad... Pero ahorita... Como si estaba el filtro... Y éramos relativamente pocos... Si se sintió muy... Feo... Si se sintió muy fuerte... No... Si... Nos han platicado varios jugadores... Que... Si se siente la diferencia... De este evento a los demás... Que el nivel es muy alto... Que también... Hay jugadores muy muy buenos... Este... Te enfrentaste a algún jugador que... Que tú dijiste... Este güey es un... Un pro... En general contra... Todos contra los juguetes... Si sabían jugar muy bien... No se le hicieron ningún efecto... Más que... A un jugador... Que el... Contra el segundo que jugué... Un Salaman Great... Que le gané... Porque no cantó bien el efecto del... Parallel... Y... Pues se le perdió el timing... Y... Ya no pudo completar el Axel... Lamentable... Lamentable... Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy... Un fuerte abrazo para ti... Para todos... Todos los que vinieron contigo... Algún... Algún mensaje que le quieres mandar a la gente que te está viendo el día de hoy... ¿Puedo hacer un poco de publicidad? Si, dale, dale... Suscríbanse a White Cat Cars... Un canal de Youtube... Vean sus... Vean sus finales... Tío Pelos... Dale... Dale... Gracias... Gracias... Ahí está... Muchos jugadores... Platicando de cómo les fue en el evento... Se está terminando el evento... Apúntate para acá... Se está terminando el evento... Ahí podemos ver al fondo... Cómo empieza a terminar el evento... Esperando que... Ya se acabe el evento... Estamos en la ronda número 8... Mañana va a haber otras dos rondas... Y probablemente... Este... Los top... No sé si vaya a poder grabarlos... No sé... Yo digo que no... Pero... Vamos a intentar llevarles lo más que se pueda... El día de hoy... Ha terminado el día de hoy... Ha sido un gran evento... Llevamos 10 horas... Aquí... Aquí en este evento... Lo cual es muy... Muy padre... La verdad... A pesar de tantas horas... Dices... No mames... ¿Cómo puede estar tantas horas ahí? Pero no se te hace pesado... Porque estás disfrutando de todo esto... Estás... Jugando en el evento... Estás... Este... Conociendo nuevos amigos... Entonces... La verdad... Está muy padre el evento... Muy bien organizado... Si... Si logran ver... Al fondo... Este... Donde están jugando los jugadores... Los... No dejan entrar a nadie... Porque les dieron una pulsera... Pulsera... Pulsera que solo pueden estar ahí... Los jugadores que en pulserita... Y jugador que miraban sin pulsera... Lo echaban para afuera... Ahora usted no puede estar aquí... No tiene ni pulsera... Por favor... Váyase... Ni siquiera tiene por qué estar acá... Entonces... Está muy bien todo el evento... Muy bien organizado... La verdad... Y poco a poco... Se empieza a desalojar el evento... Poco a poco... Ya se acabaron los... Side event... No hay side event en estos momentos... Este... Se... Se dejaron de... Hacer side event... A las... 5... 5.20 de la tarde... Se acabaron a esa hora... Para que pudieran terminar los eventos... Para que pudieran correr... A gusto los eventos... De hecho... Se llevaron alrededor de... Eh... Unos 120 eventos... Este... Eh... Muy buenos... Los eventos públicos... Se han llevado muy muy bien... Gracias a todos los que vinieron a este... A este... Y que pudieran hacer... Todo esto posible... Sobre todo... Gracias a ustedes que nos están viendo... Por poder... Por poder seguirnos... Por dejar su poderosísimo like... Ya que sin su poderosísimo like... Recuerden que no podemos seguir... Haciendo este tipo de videos... Al rato les llevo más información... Yo los dejo y los veo... En el siguiente video... Adiós...